Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo el autor es Mayobaude. Capítulo 17 Waze estaba inmensamente complacido. El profesor Fad realmente la había ayudado en lo que respecta a sus estudios extracurriculares. La mujer realmente debe haberse preocupado por el bienestar de sus alumnos. Ella era un ejemplo brillante de lo que podía ser un ser humano al servicio de Salem. Alguien que haría todo lo posible por aquellos que eran objetivamente mejores que ella. Uno que no se detendría ante nada para garantizar que Waze y sus compañeros híbridos de Grimm tuvieran todas las oportunidades de triunfar. Al traer a un par de humanos para enseñarle los matices más sutiles sobre las relaciones humanas, Cinder estaba haciendo su parte en el gran plan de Salem. Emerald y Mercury parecían un buen dúo de humanos sérviles que harían lo que les dijeran. Se preguntó cuánta experiencia tendría la pareja en el acto de aparearse. Esperaba que fuera mucho. Esperaba que también fuera el uno con el otro. Un pensamiento brillante entró en su mente. ¿Y si hicieran una demostración en vivo del acto de apareamiento humano? ¿Qué visión tan gloriosa sería esa? Después de todo, la única experiencia en vivo que Waze tuvo en el acto fue la de participar dispuesta a participar. Sintió que su rostro se calentaba ante el recuerdo de haber sido dominada por Jaune en la cocina. De hecho, era el más fuerte entre ellos. Lo suficientemente fuerte como para sujetarla contra la pared y tomar lo que él quería. Maltratarla en todos los sentidos para satisfacer sus propios deseos carnales. Juntos formarían una manada poderosa y algún día producirían descendencia para continuar los esfuerzos de su amo. Sin embargo, las lecciones fueron más que simplemente poder ser una mejor pareja para Jaune. Después de todo, ella tenía su propia misión. Una misión para infiltrarse en los reinos de los hombres y manipular a los humanos que se encuentran en ellos para que hagan su voluntad. Como había dicho una vez el profesor Fall, el arte de la seducción era una herramienta poderosa para alentar a los humanos a hacer lo que deseaban. Por lo tanto, sus lecciones fueron fundamentales para el éxito de sus futuras misiones. Waze frunció el ceño. Misión o no, una parte de ella simplemente no podía imaginarse apareándose con nadie más que Jaune. Si alguna vez le encargaran tal acto, ¿podría realizarlo? ¿O su pareja era más bien una compañera? Sin importancia en este momento. En este momento su mente no debería centrarse en hipotéticos proyectos futuros. Tenía lecciones que aprender de los discípulos de Tinder. La pareja de adolescentes humanos acababa de llegar y los dos apestaban a inquietud. La negatividad humana era una sensación desconocida en esta academia, ya que los únicos humanos presentes estaban completamente insensibles tanto a las criaturas de Grimm como a los híbridos. La llegada de un par de humanos desconocidos trajo consigo todo el miedo y la incertidumbre que acompañan a la humanidad. Waze estaba inmensamente concentrado en la pareja cuando entraron a la habitación. Esperaba que lo superaran lo suficientemente pronto como para poder concentrarse en sus lecciones. Quizás ella podría hacer algo para tranquilizarlos. Centrando sus pensamientos, Waze cerró los ojos y deseó que su cuerpo tomara su forma humana. Después de unos segundos, su visión se llenó con la visión de carne humana pálida. Si hubiera tenido un espejo disponible, seguramente habría visto brillantes ojos de zafiro y labios rosados y carnosos. Los dos humanos la miraron con asombro y asombro, y Waze se sintió aliviado al sentir que sus niveles de miedo, de hecho, habían disminuido ligeramente. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Mercurio. Waze estaba tan alta y orgullosa como podía hacerlo su cuerpo de cinco pies de altura. Tenían razón al quedar impresionados no solo por sus habilidades superiores, sino también por su impresionante apariencia. Los híbridos Grimm tienen la capacidad de adoptar una forma humana, explicó. Es importante poder hacerse pasar por un ser humano para poder infiltrarse en su sociedad y causar estragos para la gloria de Salem. Su miedo colectivo aumentó una vez más. Waze frunció el ceño. ¿Qué criaturas tan débiles de mente eran estos humanos? Eso es, genial, dijo Emerald con cautela. Llegué a la conclusión de que verme como un ser humano tranquilizaría sus mentes para que pudiéramos participar más fácilmente en nuestras lecciones. Oh. ¿Qué, considerado de tu parte, Waze asintió felizmente? Ella estaba realmente pensativa. Nunca se podría negar lo absolutamente maravillosa que era. Otros híbridos deberían esforzarse por seguir su ejemplo. Ella era perfecta. No había apéndices retorcidos ni extremidades demasiado grandes que mancharan su hermoso cuerpo. No hay pensamientos demasiado positivos que corrompan su mente. No, ella era prístina e impecable en su forma, al igual que Salem. Lo único que la separaba de su madre era su único y glorioso cuerno. De hecho, estuvo de acuerdo. Ahora, ¿empezamos? Waze tomó asiento en uno de los escritorios del aula abandonada, cruzó las manos encima y miró expectante a la pareja. Se preguntó dónde harían el acto si hubiera una manifestación en vivo. ¿En uno de los escritorios? ¿Contra la pared? ¿O tal vez incluso en el propio suelo? No importaba, Waze tenía un asiento privilegiado para todos y cada uno de los lugares posibles para la elección. Emerald y Mercury intercambiaron una mirada mientras el silencio impregnaba en la habitación. El chico habló primero. Bien. Los ojos rojos se entrecerraron. ¿Y bien qué? No me mires. No voy a empezar. ¿No eres el favorito de Cinder o algo así? Pregunto. Ella debe haber esperado que tú tomaras la iniciativa. Probablemente incluso te dio un plan de elección o algo estúpido como eso. ¿Entonces Emerald era la favorita de Cinder? Waze tomó nota mental de esto. La chica de cabello verde sería el enlace perfecto con su maestra en caso de que alguna vez necesitara más favores. ¿No eres tú quien estuvo tan de acuerdo con la idea? Emerald respondió. Si darle la charla es tan fácil, hazlo. Ambas sois chicas, así que deberías ser tú quien explique cómo funcionan las cosas. Obviamente estás más familiarizada con el cuerpo femenino que yo, así que empieza tú. Si, no me sorprende que no tengas experiencia con el cuerpo femenino, sonrió Emerald. Mercurio gruñó, moviéndose para mirar a su compañero. Eso no es lo que quise decir, escupió enojado. Y al menos puedo tener algo de acción en lugar de simplemente fantasear con una mujer que nunca corresponderá a algunos sentimientos de amor patético si fuera de lugar. Ahora fue el rostro de Emerald el que se contrajo de ira. Waze observó con fascinación absorta cómo se desarrollaba la escena ante ella. Una muestra tan maravillosa de negatividad la tenía al borde de su asiento. Esto era tan interesante, si no más, que el documental sobre el apareamiento humano que había visto una y otra vez durante las últimas semanas. Con un poco de suerte, pronto se quitarían la ropa y comenzaría el acto de apareamiento. No sabes una mierda, gruñó la chica mientras sus manos caían hacia sus caderas. Waze vio un par de pistolas enfundadas allí. Quizás les gustó duro. He visto lo suficiente para saber mucho. Las manos de Mercurio se juntaron antes de posarse sobre su corazón. Oh Cinder, Cinder. Fíjate en mí, Cinder. Soy una buena chica, Cinder. Amame, Cinder. Waze agarró su bolígrafo y comenzó a garabatear notas furiosamente en su cuaderno. Todo esto era oro. El cortejo humano era exactamente como ella siempre lo había imaginado. Al final resultó que, ella había estado haciendo las cosas correctamente todo el tiempo. Realmente ella fue una estudiante ejemplar que siempre estuvo a la vanguardia. Ella simplemente nunca se dio cuenta de lo buena que era hasta este mismo momento. Bueno, al menos tengo ambas piernas. Esmeralda gritó. Las manos de Mercurio se cerraron en puños. No te atrevas a ir allí, afirmó amenazadoramente. Ok, ¿me patearás el trasero? Será mejor que primero engrases las articulaciones, no querría que te rompas por moverte demasiado rápido. Los dos adolescentes estaban a solo unos centímetros de distancia el uno del otro, ambos respiraban con dificultad mientras expresiones de puro odio estaban grabadas en sus rostros. Sí. Esto fue. Iba a ocurrir. Justo frente a ella. Durante largos momentos continuaron mirándose el uno al otro. Ninguno se movió. La anticipación estaba matando al híbrido. Continúa, instó. Hazlo. En un instante, las miradas de odio desaparecieron de ambos adolescentes y se volvieron hacia el único miembro cautivo de la audiencia. Parpadearon con sorpresa, como si hubieran olvidado que ella estaba allí. ¿Qué? Preguntó Mercurio. Hazlo, repitió Weiss. Llévala. Compañero con ella. Miradas de horror y disgusto se formaron en los respectivos rostros de Mercurio y Emerald. Ambos adolescentes se alejaron exageradamente el uno del otro. ¿Qué? La chica prácticamente gritó. Tienes que estar bromeando, pronunció Mercurio con incredulidad. Decir que Weiss estaba decepcionado habría sido quedarse corto. Habían estado tan cerca, pero ahora se negaban a hacerlo. ¿Era esto también algún tipo de costumbre de apareamiento humano? Como lo haría alguna vez, eso, con él, dijo Emerald con repulsión. ¿Por qué no? Preguntó Weiss. Es obvio que ustedes dos tienen sentimientos el uno por el otro. ¿Qui qué? La chica volvió a chillar. Weiss asintió con firmeza. Sí. Es como mi propia relación con Jaune. Mercurio frunció el ceño. ¿Oms? Verás, tengo experiencia práctica en el acto de aparearse, y la demostración que acabas de hacer refleja perfectamente cómo se hace. Ambos humanos la miraron en silencio. Weiss lo tomó como una señal para continuar con su anécdota. Quizás ellos eran los que necesitaban enseñanza aquí. Cualquier buena relación se construye sobre una sólida base de discusión. Los insultos mutuos y las confrontaciones físicas son signos de afecto entre las parejas. La presión y la tensión crecientes entre los dos se utilizan luego para alimentar una sesión de apareamiento salvaje y apasionado en la que todos esos sentimientos se expresan, para el deleite de los participantes. Se habían acumulado meses de golpes de cuerno e insultos entre ella y Jaune antes de que finalmente se aparearan. Y había sido increíble. Weiss recordó lo bien que se había sentido cuando ella misma finalmente se desahogó. También consideró lo bien que debió haberse sentido Jaune. Dudaba que hubiera sido lo mismo si él no se hubiera enfurecido cuando la tomó. Si él no la hubiera dominado físicamente de la forma en que ella disfrutaba que lo hicieran. ¿Estás, estás bromeando, verdad? Preguntó Mercurio. Weiss negó con la cabeza. Por supuesto que no. Ustedes dos me recuerdan exactamente cómo interactuamos Jaune y yo. Empujándonos, discutiendo, la hembra es claramente superior al macho sin importarle ser dominada por él. Es obvio que Emerald quiere que te aparees con ella. Mercurio parpadeó y abrió los labios mientras se giraba para mirar a su compañero. ¿En serio, Em? No la escuches. Gritó la niña. Eso es una locura. No lo sé, eres una especie de perra. ¿Estás segura de que no quieres que, ¿sabes? Emerald finalmente agarró una de sus armas y Weiss vio cómo se convertía en un arma con forma de hoja ganchuda. Di una palabra más sobre esto y me aseguraré de que nunca tengas la oportunidad de aparearte. ¿Entendido? El híbrido frunció el ceño. Un poco de violencia entre compañeros estaba muy bien, pero amenazar con castrar a su pareja no le sirvió de nada a Emerald. Después de todo, ella no debería querer que el chico terminara como lo hizo Cardin. Quizás debería dejarlos en paz para que pudieran continuar con su propio proceso de apareamiento. Esta resultó ser una experiencia esclarecedora para Weiss, y le complacía saber que había emulado el proceso de cortejo humano a la perfección. Sentía que no le quedaba nada que aprender de los dos. Se levantó de su asiento y recogió sus pertenencias. Les agradezco la lección de apareamiento, les dijo genuinamente con una leve inclinación de cabeza. Confirmar que mis propias acciones fueron correctas me da una gran confianza para cuando entre al mundo humano. También usaré este conocimiento en mis futuras sesiones de apareamiento con Haune. Weiss se giró para irse, pero el sonido de la voz femenina lo detuvo. Esperar. Ella se dio la vuelta. ¿Sí? Cinder nos matará si no le enseñamos algo, murmuró Emerald a su compañero. Weiss frunció el ceño. ¿Qué más podrían enseñarle? ¿Cómo qué? Preguntó el chico. Es obvio que ya lo está haciendo con alguien. No lo sé. Pero tenemos que decirle algo. Levantó una mano y Emerald se frotó los ojos. Mira. Al menos estás usando protección cuando estás, haciéndolo. Weiss recordó la mañana en la cocina. Los ojos se iluminaron cuando recordó que Haune efectivamente tenía protección. La idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza. En un momento en el que ambos tuvieran la guardia baja, sería muy fácil para ellos ser atacados por un intruso desconocido. Era esencial que tuvieran protección mientras se apareaban. Emerald era claramente una joven inteligente. Esta debe haber sido la razón por la que ella era la favorita de Cinder. Sí, confirmó ella. Haune tuvo su espada a su lado durante todo el proceso. El rostro de la chica se arrugó. No, no ese tipo de protección. Weiss frunció el ceño. ¿Estaba hablando de armadura? Claro, la armadura era útil, pero eso habría estorbado y disminuido el placer de la experiencia. Una goma, habló Mercury. Sus labios se fruncieron mientras pensaba. No tengo idea de cómo me protegería el caucho, a menos que Haune fuera en parte un pez con tubo de agua eléctrico. Por otra parte, he oído que es en parte leviatán, pero nunca he oído hablar de un leviatán electrificado. ¿Pez tubo de agua? Repitió el chico. ¿Te refieres a una anguila eléctrica? Preguntó Esmeralda. Weiss asintió. Sí. Esa es la palabra. Los humanos son muy meticulosos cuando se trata de nombrar animales. ¿Cuál no es el punto? Continuó Emerald rápidamente. Usaste algún tipo de método anticonceptivo cuando, lo hiciste. El híbrido parpadeó. ¿Qué es el control de la natalidad? Oh, mierda, jadeó Mercury. Es, es para evitar que quedes embarazada, explicó la niña. ¿Embarazada? Pero ni siquiera he puesto huevos todavía. Los humanos compartieron una mirada. ¿Es así como funcionan estas cosas? Susurró Mercurio. Emerald levantó las manos en el aire. No sé. Su mirada volvió a centrarse en Weiss. Un, no hay una manera fácil de decir esto. Pero si tu hija une no usaron condón o algún otro tipo de método anticonceptivo, podrías estar, embarazada. El corazón de Weiss dio un vuelco. Sintió que un calor impregnaba su cuerpo. ¿Embarazada? Oh, mierda, dijo Mercury una vez más. Embarazada. Llevando a los hijos de su pareja. La mente de Weiss comenzó a pensar en las posibilidades en caso de que esto fuera cierto. Aunque iba en contra de todo lo que sabía sobre el ciclo reproductivo. La hembra humana dio un paso adelante y, por primera vez, una expresión de genuina preocupación apareció en su rostro. Mira, tal vez deberías ir a hablar con Cinder, no hay tiempo. Exclamó Weiss. Rápido, necesito paja para construir un nido. Debo prepararme para la agachadiza. El híbrido rápidamente salió corriendo de la habitación, sin pensar más en los dos adolescentes. Esmeralda quería gritar. ¿Cómo podría una persona, incluso si no fuera realmente una persona, estar tan segura de estar equivocada? Al menos, su encuentro con el híbrido Weiss le había enseñado que estas criaturas no tenían nada que temer. Niños tontos, nada más. Mercury todavía se estaba riendo a carcajadas, el idiota. Los híbridos parecían mucho menos peligrosos ahora. Algunas de ellas todavía eran inquietantes, pero Weiss había sido afable, si no peculiar. Sin embargo, en opinión de Emerald, la princesa tenía un concepto demasiado alto de sí misma. Incluso podría ser divertido entrenar con ella, enseñarle al altivo e ignorante algo de humildad muy necesaria. Mercury se detuvo y Emerald chocó contra su hombro. ¿Cuál es el problema, chapuzón? Mercurio miró a su alrededor. Finalmente, rascándose la nuca, se encogió de hombros. No lo sé. Solo esta sensación extraña. Como si algo nos estuviera mirando. Esmeralda suspiró. Estamos en una escuela de pesadilla extraña y ¿crees que algo nos está observando? No, idiota. Mercurio no le devolvió un insulto fácil. Si crees que le tengo miedo a un Boyeur, Fangirl, estás equivocada. No, esto es otra cosa. Algo que no entiendo. Una de las únicas cosas buenas que me enseñó mi viejo fue a mantenerme alerta durante intención asesina en todo momento. Se retorcía y giraba, mirando hacia todos lados que podía. Nada. Zip. No lo sé. Es incómodo. Esmeralda frunció el ceño. Si iba a empezar a perder el control ahora, saltó casi un pie cuando algo frío pasó por su nuca. Frío y agudo. Con los ojos enloquecidos, se dio la vuelta. Nada. Merc, ¿lo sentiste bien? Mercurio la miró fijamente. ¿De qué estás hablando? Algo me acaba de tocar. Por detrás. El chico negó con la cabeza. De ninguna manera. He estado en alerta máxima desde que sentí que algo nos estaba observando, eh. Vigilando cada rincón. De ninguna manera algo se coló y te dio un pene mojado. Por muy gracioso que sea. Así no. Se sentía como una espada. Esmeralda quería abofetear a su pareja. Mercurio se quedó quieto, mirando a su alrededor. Emerald lo miró conteniendo el aliento. Estaban en un pasillo, iluminado solo por aquellas malditas velas. Sombras esparcidas por todas partes. Todo. Emerald miró hacia arriba, por encima de la cabeza de Mercurio. Nada más que techos oscuros, construidos tan altos como solían ser los edificios antiguos. Mercurio se encogió de hombros. No creo que haya nada aquí con nosotros. No parece muy probable. Aunque tal vez algo nos estaba observando, lo admito. Esmeralda asintió. Supongo que solo estoy imaginando cosas. No sería tan extraño. Un lugar como este podría hacerle eso a una persona. Echó los brazos detrás de la cabeza. Tiene que ser. Por encima de él, por el rabillo del ojo de Emerald, la oscuridad se iluminó brevemente. Dos hojas de un rojo vivo se cortaron juntas, provocando una lluvia de chispas que reveló una criatura con colmillos rojos, pelo negro salvaje y lo que podría haber sido una especie de orejas o cuernos de animal. La cosa le guiñó un ojo a Emerald antes de que la oscuridad se la tragara una vez más. Gritando, Emerald sacó sus armas y abrió fuego contra el techo. Mercury cayó al suelo, saltando mientras disparaba a través de la mayor parte del techo como podía. Ella no golpeó nada. No vi nada. ¿Qué diablos, Esmeralda? Híbrido, por encima de nosotros. Emerald no quitaba la vista del techo. No después de eso. Los ojos de Mercury se abrieron mientras giraba sobre sus dos pies. ¿Seguro? Maldita cosa me guiñó un ojo. Tiene hojas en lugar de manos. Mercury, por su parte, no la cuestionó más. Tenemos que calmarnos. Recuerda lo que dijo el gran tonto. Sienten miedo. Vámonos. Sea lo que sea, si sigue molestándonos, simplemente lo dejamos. Cinder nos sacará de cualquier problema. Esmeralda asintió. Por una vez, tenía sentido. Los dos continuaron, los ojos deslumbrantes de Emerald nunca abandonaban el techo. Un pensamiento persistente le recordó que, incluso mirando el techo, ella tampoco había visto nada antes. Emerald guardó ese comentario personal en su bolsillo trasero, donde pertenecía. Un híbrido muy diferente los esperaba al final del pasillo. Su forma física era intimidante sin lugar a dudas. Un cuerpo humano musculoso con lo que parecía ser un Death Stalker injertado en su espalda. Cada uno de los brazos del Death Stalker fue reemplazado por armas de algún tipo, para empezar. Pero lo que más llamó la atención de Emerald fue que parecía angustiado. Sufriendo, si era honesta. Acercándose con cautela, lo saludó con la mano. Hola, eh, él asintió bruscamente hacia ella. Wesson. Wesson. Sí. Hola. ¿Estás bien? Wesson hizo una mueca. No esperaría que un humano se preocupara por alguien como yo. Pero ustedes son personas notoriamente compasivas. Gracias. Podrías tomar eso como un cumplido, sí. Wesson se sobresaltó. Solo quiero decirte, si se o de dolor, Emerald y Mercury intercambiaron miradas. Advierte. Quería advertirte. El híbrido llamado Jaune. Evítalo. A toda costa. Él te matará. Esto casi hizo que Emerald diera un paso atrás. Porque él, es el híbrido más fuerte de esta escuela. Ha luchado contra horrores y pesadillas, se rumorea que incluso ha luchado contra los profesores más de una vez. La cabeza de Wesson se volvió ligeramente. Incluso afirma que se enfrentó a Salem y sobrevivió. Se esfuerza por encontrar a los más fuertes y masacrarlos sin tregua. Mercury, con una sonrisa en su rostro, se cruzó de brazos. Sí, ¿y qué? Nosotros también somos bastante fuertes, ¿sabes? Wesson lanzó su brazo humano y rompió la piedra de la pared con un simple golpe. La sonrisa de Mercurio se desvaneció. No quiero amenazar. Intenté pelear con él una vez. Le di todo lo que tenía. Él jugó conmigo. Lo tomó todo y se rió. Es un monstruo de monstruos. No te acerques a él. No le creas. Él ha perfeccionado su apariencia humana y es, Wesson frunció el ceño de dolor y tropezó hacia adelante. ¿Qué le pasaba a este chico? ¿Qué es? Wesson, entre dientes, respondió. Reunir una manada. Una manada poderosa y peligrosa. Los está haciendo completamente subordinados a él. Enfrentar a Jaune es enfrentar la muerte. Él te sonreirá, será amigable, pero a sus ojos tu vida no tendrá más valor. Que el de una mosca, solo puede perdonarte por tu utilidad para él, ya sea como zorraje o como material reproductor. Oh, ¿en serio? ¿Escuchas eso, Em? Vas a ser carne de cañón. Mercury se rió, Emerald mirándolo. Entonces supongo que eso significa que va a intentar usarme para criar ganado. Buena suerte. Wesson asintió de inmediato. Lo intentará, sí. Jaune no permite que simples imposibilidades se interpongan en el camino de lo que quiere. Matará incluso a los indefensos si tiene razón, y así te ayudará si llamas su atención. Incluso mientras hablamos, él tienta y corrompe el único de nosotros que alguna vez podría haber sido llamado inocente. Él la atrae a su guarida de pecado carnal y ella no tiene nada que decirle en el asunto. El primero fue el tímido y dulce gato negro. Él se burla de ella, la tienta. Con lo que ella quiere y con avidez se lo oculta. Él la atormenta, la domina y la abraza con sus formas lujuriosas. Tú serás el mismo, si le gustas. Emerald y Mercury terminaron con esta conversación. Esas últimas palabras fueron el colmo. Sí, vete a la mierda, hombre. Mercury le dio la espalda y ya se alejaba. Esmeralda sacó la lengua. No intentes asustarnos más con esta mierda. Como si alguien en esta maldita escuela fuera así de monstruoso. Ella corrió para alcanzar a Mercury, el chico obviamente estaba molesto por lo que dijo. Merc, ¿crees que Cinder podría estar demasiado metido? Estúpido idiota no es algo de lo que debamos preocuparnos. ¿A quién le importa un híbrido grande y malo llamado Jaune entre todas las cosas? Eso ni siquiera sabía cómo ponerse una chaqueta sin romperla. Esmeralda se detuvo. Dándose la vuelta, miró hacia atrás. A los pies de Hueson había un abrigo. Un abrigo pesado. Uno que había sido destrozado. Como si lo hubieran quitado con mucha prisa. Hueson convulsionó, sus diminutos brazos se contrajeron mientras caía de rodillas. Por favor basta dijiste todo tú, estaba demasiado lejos para entender exactamente lo que estaba diciendo. Emerald estaba a punto de darse la vuelta cuando vio su espalda. A lo largo del centro de la forma estilo de Ate Stalker, se reveló una línea casi invisible. Emerald observó horrorizada y fascinada como la línea se ensanchaba y dos familiares hojas rojas emergían del interior de Hueson. A continuación emergieron orejas gemelas de gato negro, enmarañadas con icor negro, seguidas rápidamente por ojos rojos ardientes y griega. Esmeralda corrió gritando. Mercurio no logró que ella respondiera por qué. Era inusual que Jaune tuviera tiempo libre estos días. Al menos tiempo libre de verdad. Los acontecimientos recientes habían asegurado que Jaune estuviera rodeado de compañeros de estudios de forma regular. Sus relaciones físicas con Waze definitivamente habían hecho que ella se aferrara a él mucho más de lo habitual. Quizás sintió que era necesario solidificar su reclamo sobre él, o al menos cualquier reclamo que sintiera que tenía. Después de todo, habían tenido relaciones sexuales. Para la gente normal, eso habría sido suficiente para solidificar el estado de su relación. Por otra parte, eran todo menos normales. Sin embargo, Waze le había informado que tenía algún tipo de lecciones privadas esta tarde y que estaría ausente en el futuro cercano. No tenía idea de lo que podría ser, pero si fue suficiente para separarla de él debió ser importante. Hablando de anormal, Ruby también estuvo sorprendentemente ausente. Su mejor amigo y el único híbrido que estaba al tanto de su secreto no había puesto excusas como lo había hecho Waze. Más bien, ella simplemente había desaparecido hoy después de clases. Jaune supuso que no debería sorprenderse ni deteccionarse demasiado. No era como si ella o alguien más tuviera que estar cerca de él constantemente. No era como si ella no tuviera nada que hacer además de seguirlo a todas partes. Jaune se detuvo en seco. Una rápida mirada detrás de él no reveló nada. Pero eso no significaba que no hubiera nadie allí, si había algo cierto acerca de Black, era que podía estar en cualquier lugar. En cualquier momento. Cada rincón oscuro era un posible escondite. Cada centímetro del techo era su patio de recreo. Había muy pocos lugares en los que sabía que podría estar realmente solo. Lamentablemente él no iba a ese lugar en este momento. Con Ruby y Waze ocupados en otras cosas, Jaune sintió que era un buen momento para entrenar un poco más. En un lugar como este siempre era una inversión que valía la pena fortalecerse. Cada sesión de entrenamiento en la que pudiera participar haría que sus habilidades crecieran. Para mejorar su fuerza. Su velocidad. Su resistencia. No podía permitirse el lujo de estar inactivo aquí. Su vida dependía de ello. Las vidas de otros también lo hicieron. Mientras caminaba por el pasillo vio que se acercaban un par de caras desconocidas. Rápidamente también. Cuando se acercaron, Jaune se dio cuenta de que no eran híbridos. Al menos ninguno que él hubiera visto nunca. La forma en que se movían también era inusual. Había una sensación de propósito detrás de cada paso. Una sensación de urgencia, como si tuvieran que moverse rápidamente sin correr a toda velocidad. ¿Eran humanos? Y si es así, ¿quiénes eran? La niña, una joven de piel color cacao y cabello verde, se detuvo en seco. Ojos rojos casi del mismo tono que los del híbrido lo miraron fijamente. Uh, oye, saludó el rubio con un gesto de la mano. El hombre, aparentemente de su edad, con ojos grises y cabello plateado, también lo miró fijamente. Definitivamente estaban asustados. Jaune había estado en esta academia el tiempo suficiente para reconocer el miedo cuando lo vio. Él mismo lo había experimentado demasiadas veces. ¿Eres un híbrido? Preguntó la hembra. Jaune se enfrentó a dos opciones. Mentir o decir la verdad. No dejar que nadie más se entere de su secreto potencialmente fatal, o tal vez poder vincularse con un par de humanos reales de su que estaban por alguna razón en esta escuela. Tal vez podría tomarlos bajo su protección y enseñarles cómo sobrevivir en este lugar. La respuesta al final fue fácil. Había mentido durante tanto tiempo y había sobrevivido. No hay razón para detener algo bueno mientras aún está en marcha. Sí, confirmó. Mi nombre es Jaune. ¿Cuáles son sus nombres, humanos? Se sintió raro al formular la pregunta de esa manera, pero tenía que desempeñar su papel. Al parecer lo jugó demasiado bien. La muchacha dio un incómodo paso atrás. Ese es del que habló Wesson antes de, Jaune frunció el ceño. ¿Wesson les había hablado de él? Se preguntó sobre qué. Fuera lo que fuese, obviamente los había puesto en un estado de inquietud. Tal vez se trataba de cómo había matado a Cardin. Otra mentira, pero una mentira que sólo podría ayudarle a sobrevivir. Esa es Esmeralda, dijo el niño. Había un matiz en su voz cuando habló. Su cuerpo también parecía estar nervioso. Y yo soy Mercurio. Esmeralda y Mercurio. Tal vez preguntaría por ahí sobre ellos más tarde. Se preguntó si estaban en la misma situación que él. Experimentos para Salem. Si lo fueran, entonces ciertamente tenían más habilidades que él cuando llegó por primera vez. Mercurio menos parecía preparado para pelear en caso de que Jaune iniciara una confrontación. Mientras tanto, Emerald parecía asustada por algo, pero Jaune no dudaba de que ella también era una combatiente capaz. Entonces será mejor terminar esta conversación antes de que llegue tan lejos. Bueno, fue un placer conocerlos a ambos, pero tengo que irme. Jaune dio un paso deliberadamente hacia su derecha, y sus compañeros humanos hicieron lo mismo en su lado del pasillo. Con caminos despejados ante todos ellos, el trío tomó caminos separados. Sus ojos estaban fijos en los del otro mientras pasaban. Sí, definitivamente iba a preguntarle a Rubio Waze sobre ellos cuando se reuniera con ellos más tarde. Al llegar a la sala de entrenamiento sin más incidentes, Jaune miró a su alrededor. No había nadie más presente, pero claro, el número se había reducido bastante desde que llegaron por primera vez. Una vez él había sido el que estaba en la tabla de cortar para el sacrificio, pero habían sido los propios híbridos quienes habían sido seleccionados de la manada. El corazón de Jaune estaba con ellos. Sabía que todos eran víctimas inocentes al igual que sus amigos, pero lamentablemente era poco lo que podía hacer por ellos. Tenía las manos ocupadas con las cuatro chicas que aparentemente se habían interesado en él por diferentes razones. Si a alguien como Cardino Wesson no le importaba hacerse amigo de él o ponerse en contacto con su humanidad, entonces no había nada que pudiera hacer al respecto. Eran, como había dicho una vez a Cell, brutos sin sentido que existían para la violencia. Brutos que probablemente también morirían por eso. Desembainando Croce Amors, Jaune sostuvo en alto la espada de su familia y dejó que la tenue luz de la habitación se reflejara en el acero. Este era un momento ideal para seguir perfeccionando su forma. No bastaba con ser fuerte o rápido. Tenía que estar familiarizado con su arma. Con sus técnicas. Si bien no había recibido mucho entrenamiento de su familia antes de unirse a lo que pensaba que era una academia de cazadores, sabía un poco. Practicaría lo que sabía hasta que se convirtiera en una segunda naturaleza para él. Hasta que la espada fue una extensión de su cuerpo. El cuerpo de Jaune se sacudió, apenas viendo el puño volar hacia él antes de golpearlo. Levantó su espada justo a tiempo, pero incluso entonces el poderoso impacto de un enorme puño negro lo derribó y envió a Croce Amors volando de sus manos. Levantándose lo más rápido que pudo, apenas evitó un segundo puño que golpeó el suelo donde antes había estado. Jaune jadeó por aire mientras se alejaba unos pasos de su atacante. Jan. Gritó, incapaz de controlar el volumen de su voz. ¿Qué estás haciendo? Pelear, claro. Una tercera vez se balanceó, y una tercera vez falló, esta vez su gran apéndice de Grimm se estrelló contra la pared detrás de él. Trozos de hormigón afilados volaron por el aire y cayeron al suelo. Si hubiera intentado recibirle el golpe, Jaune estaba seguro de que su aura se habría agotado de un solo golpe. Puedo decir. Jaune esquivó otro golpe, esta vez rodando hacia un lado antes de recuperarse rápidamente para el siguiente. ¿Pero por qué? Jan sonrió, dejando aparte los dientes mientras un par de ojos rojos brillantes lo miraban ansiosamente. ¿Por qué quiero hablar? Jaune levantó las manos con frustración. Así que elige uno u otro. No andos. Aburrido. Jan se lanzó hacia él nuevamente. Su carnoso puño de Grimm se balanceó y Jaune lo esquivó. Directo al sorpresivo gancho de izquierda del brazo humano normal del híbrido. Lo golpeó de lleno en la mandíbula, haciéndolo caer sobre su trasero. Los ojos azules estaban muy abiertos por la sorpresa. Jan nunca antes había hecho algo así. Había sido una estrategia. No simplemente violencia sin sentido. Ella le había hecho esperar una cosa solo para hacer algo completamente diferente. La pregunta era, ¿por qué? Por otra parte, tenía en mente preguntas mucho más importantes. Unos que, con suerte, distraerían a la chica de su asalto. Jaune levantó sus propias manos, ahora mucho más alerta ante la posibilidad de que Jan realmente le diera un golpe. ¿De qué querías hablar? Pregunto. La chica rubia saltaba ligeramente sobre las puntas de sus pies, con sus propias manos levantadas como si imitara un boxeador. Con un brazo tan disparejo con el resto del cuerpo, la vista era casi cómica. Cómico si no tuviera el potencial de acabar con su vida. Rubi, respondió rotundamente. Otro puño se acercó a él, y esta vez Jaune no esquivó el camino de su brazo izquierdo que esperaba. Más bien, esquivó hacia la derecha de Jan, donde a ella le resultaría mucho más difícil compensar sobre la marcha su acción. Claramente funcionó, ya que esta vez no hubo huelga de seguimiento. Jaune continuó alejándose del híbrido. ¿Qué pasa con Rubi? ¿Crees que eres demasiado bueno para ella? Preguntó acusadoramente. Toda la delicadeza anterior se perdió cuando su brazo Grimm lo atacó nuevamente, esta vez sin plan de ataque. Fue rabia. Eso era obvio en su voz. ¿Crees que puedes simplemente ignorarla? ¿Demasiado bueno para ella? ¿Ignorarla? ¿De qué estaba hablando ella? No la voy a ignorar, protestó mientras evitaba otro golpe. Y no creo que sea demasiado bueno para ella. ¿De qué estás hablando? Te ha estado frotando los cuernos durante días. O incluso más. Y tú no has hecho nada al respecto. Sí. A ella le gusta hacer eso. No me importa. Aparentemente esa fue la respuesta equivocada, ya que Jan groñó de nuevo antes de abalanzarse sobre él. Bastardo. ¿Cómo puedes simplemente ignorar sus sentimientos tan casualmente? ¿Qué había que hacer? No era como si tuviera cuernos con los que pudiera frotarle la espalda. Siempre había asumido que era una especie de señal de afecto como un abrazo. No tuvo ningún problema en abrazar a Rubi. Lo había hecho muchas veces. Ya te dije que soy N, ella quiere aparearse contigo. Las palabras detuvieron a Jaune en seco. Los ojos azules se abrieron y su mente se quedó en blanco. No es bueno hacerlo en medio de una pelea. Incluso si fuera solo un combate. El puño de Jan lo envió volando de regreso a la pared, el impacto lo dejó sin aliento cuando se estrelló contra ella. Jaune no tuvo la oportunidad de recuperarse antes de encontrarse en manos del poderoso híbrido. Era un joven corpulento, pero Jan pudo fácilmente envolver sus nudosos dedos negros alrededor de su torso y presionarlo contra la pared. Los ojos rojos ardían de ira mientras lo miraban fijamente. Jaune se retorció y luchó con todas sus fuerzas, pero el control de Jan sobre él era absoluto. Una parte de él pensó en activar su aura, recordando cómo había afectado a Black cuando ella lo había sostenido. Sin embargo, Jan no parecía interesado en aplastarlo. Ella ya podría haberlo hecho. Más bien, parecía interesada en esa charla de la que había hablado. ¿Por qué ignoras las señales de apareamiento de Ruby? ¿Por qué tienes sexo con Waze y no con ella? Jaune nunca imaginó un escenario en el que un hermano mayor estaría enojado con él por no acostarse con su hermana menor. Por otra parte, estaba hablando de híbridos Grimm. No debería esperar que las cosas se desarrollen como lo harían en el mundo real. ¿Qué señales de apareamiento? Preguntó con genuina confusión. ¿Sus cuernos subían y bajaban o de lado a lado? La pregunta hizo que el chico se detuviera momentáneamente. ¿Cómo se suponía que iba a recordar eso? Jaune hizo lo mejor que pudo y recordó la última vez que Ruby había acariciado sus cuernos contra él. ¿Había sido el incidente Cardin? No, fue más reciente que eso. El día anterior en la clase de Azel. Recordó a Ruby frotando sus cuernos contra su hombro allí. Había habido altibajos, ahora que lo pensaba. Arriba y abajo, respondió después de que le llegó la respuesta. Maldito idiota, respiró Jan. Ella está expresando su atracción por ti. Sé que no tienes cuernos, pero no sabes nada. ¿Qué se suponía que tenía que decirle él? La verdad. Por supuesto que no sabía nada. Era un humano. Había tantas cosas sobre estos híbridos de Grimm que no entendía. Cosas como sus cuernos y lo que hacían con ellos eran aparentemente importantes métodos de comunicación no verbal. Y eso era solo para los que tenían cuernos. Sabiendo lo que sabía ahora, ¿quién sabe que podría haber estado tratando de transmitirle Black con todas sus extrañas palabras y acciones? Decidió seguir las propias palabras de Jan y jugar con ellas como si su falta de cuernos significara que no entendía los matices de su uso. Entonces, ¿qué significaron todos los empujones de Waze entonces? Jan se burló. Oh, ella es solo una perra, dijo con indiferencia. Ella está tratando de ejercer dominio sobre ti. Lo cual aparentemente no funcionó considerando lo que has estado haciendo con ella. Jaune se preguntó cuánto sabía realmente Jan sobre los métodos y motivaciones de Waze. Se preguntó si Jan sabía que a pesar de todas las posturas y empujones de Waze, ella era la sumisa. Pero Ruby, Ruby te quiere, finalizó la chica. Soltó a Jaune y él cayó al suelo después de que sus piernas desprevenidas se doblaron debajo de él. Así que haz algo al respecto o deja de engañarla. Me está cabreando. Haz algo al respecto. Si las acciones de Ruby significaban que quería aparearse con él, solo había una cosa que se podía hacer al respecto. Jaune se levantó del suelo y se sacudió el polvo. Haz algo al respecto. No podía negar que quería hacerlo. Puede que Ruby fuera un híbrido de Grimm, pero eran muchas otras cosas más que eso. Ella fue amable. Cariñoso. Atractivo. Adorable. Confiable. Su primer y mejor amigo en un mundo lleno de violencia y miedo. Ruby era una amiga que descubrió la verdad sobre él y lo aceptó tal como era. Ella le había salvado la vida de Carding. Al parecer, ella todavía albergaba sentimientos por él a pesar de que ella era un híbrido y él un humano. ¿Pero qué pasa con Waze? Entonces sabes que, me acosté con Waze, dijo con complicidad. ¿Entonces? Jaune parpadeó. ¿Lo había expresado mal? ¿Jan no sabía que acostarse con Waze significaba sexo? Quiero decir que tuve relaciones sexuales con Waze, aclaró. Tú lo sabes, y Ruby probablemente también. Entonces, ¿por qué ella, por qué todavía quieres que lo haga con Ruby? No veo la gran cosa, dijo Jan con la misma naturalidad que antes. El líder de una manada puede tener varios compañeros. No hay razón para que tú también puedas tenerlos. Líder de la manada. Otro término híbrido más con el que lamentablemente no estaba familiarizado. Cuernos. Líderes de manada. Machos alza. Era una cultura tan extraña a la que todavía le costaba acostumbrarse todos estos meses después. Sin embargo, Jaune sintió que ahora entendía la idea. En una manada de leones había un solo macho y varias hembras. ¿Podría ser así como funcionó también en los paquetes híbridos de Grimm? Correcto, estuvo de acuerdo. No importa el hecho de que él no entendiera completamente sus palabras. Así que si quieres a Ruby en tu manada, hazlo ya. O dile que no estás interesado. Pero deja de incitarla o no podrás salir de nuestra próxima pelea. ¿Entendido? Jaune entendió la amenaza alto y claro. Sí, lo tengo. Jan resopló con desdén antes de girarse. Probablemente esté en tu habitación ahora mismo. Ve a hablar con ella antes de que Weiss termine con sus cosas. El híbrido se alejó, dejando a Jaune solo con sus pensamientos. Entonces Ruby estaba interesada en él de esa manera. No podía decirse a sí mismo que no estaba interesado en ella de la misma manera. A pesar de lo que ella era, él se había enamorado de Ruby hacía mucho tiempo. Teniendo en cuenta lo cercanos que se habían vuelto, no sería inusual hacer las cosas oficiales, ¿verdad? No es más inusual que cualquier otra cosa en esta extraña academia. Jaune se armó de valor mientras estaba frente a la puerta de su propia habitación. Si Ruby estaba dentro, estaba preparado para tener una conversación con ella sobre algo profundamente personal. No sería lo mismo que Weiss. Con Weiss había sido algo espontáneo. Un acto de pasión. Había pensado que iba a morir. Aquí, sin embargo, Jaune supo que estaba a salvo. Al menos relativamente seguro. También sabía que se preocupaba mucho por la chica que estaba al otro lado de la puerta, y ella sentía lo mismo por él. ¿Eso lo hizo bien, no? No sabía la respuesta a la pregunta y finalmente decidió manejar las cosas a medida que surgían. Ningún plan sobrevivió al contacto con el enemigo y, a pesar de que Ruby no era un enemigo, sabía que todos y cada uno de los preparativos que hiciera serían tirados por la ventana una vez que estuvieran solos. Simplemente tendría que hacer lo que había hecho en cada paso del camino desde que se unió a esta academia. Implícalo. Al abrir la puerta, Jaune vio a una chica solitaria sentada en la cama. Ruby levantó la vista, sus brillantes ojos rojos miraron los suyos y una suave sonrisa apareció en sus labios. Hola, Jaune, saludó felizmente. Ella no parecía triste. Eso era bueno. La forma en que ya me había estado hablando antes hacía que pareciera que Ruby estaba desconsolada por su falta de acción. ¿La rubia simplemente estaba exagerando la situación? ¿O Ruby era tan buena ocultando sus emociones? Oye, le devolvió la sonrisa. ¿Cómo has estado? Ruby se encogió de hombros. Lo mismo de siempre. Ella se levantó y avanzó hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su torso. Jaune asumió que ella le estaba dando un abrazo para saludarlo y la rodeó con sus brazos para hacer lo mismo. Se quedó helado cuando la cabeza de Ruby bajó y ella frotó sus cuernos contra su pecho. Ahora sabía lo que eso significaba. Fue más que una simple señal de afecto. Mucho, mucho más. Ruby dijo suavemente. Sus manos subieron hasta sus hombros y la empujó suavemente lejos de él. Los ojos rojos lo miraron fijamente. Había preocupación en su rostro ahora, tal vez porque la habían obligado a alejarse de él. Jaune. Odiaba ver la herida así, aunque solo fuera por un momento. Sus manos permanecieron sobre ella en una muestra de buena fe, esperando que ella se diera cuenta de que no la quería alejada de él. Entonces Jan me dijo lo que has estado haciendo, comenzó. Jaune vio como los dientes de Ruby mordían suave y sutilmente su labio inferior. Lo que significó todo ese, eh, roce de cuernos, un suave rubor gris se formó en las blancas mejillas de la niña. Sus ojos se desviaron avergonzados, pero no hizo ningún movimiento para escapar de su alcance. Sí, el primer paso estaba fuera del camino. Eso era bueno. El hielo se había roto. Ahora solo quedaba resolverlo. ¿Puedo preguntar, por qué? ¿Por qué a mí? Pasaron unos segundos de silencio antes de que Ruby finalmente actuara. Ella levantó la mano y tomó una de sus manos, quitándola del hombro y tirando de ella para seguirlo. Jaune hizo lo que le pidió en silencio y la siguió para sentarse en la cama. Incluso una vez que estuvo sentado a su lado, ella no le soltó los dedos. En todo caso, su agarre sobre él se había intensificado mientras se sentaban juntos. Antes de que vinieras aquí, mi vida era horrible, dijo en voz baja. Quiero decir, tenía a Jan, pero eso era todo. Realmente no hacíamos mucho juntas, y a veces sentía que la única razón por la que ella me aguantaba era porque somos hermanas. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría no he podido manejar mi positividad. Jaune recordó la primera vez que conoció a Ruby. Le había sorprendido que él fuera capaz de soportar estar cerca de ella. Estaba sorprendida de que él quisiera ser su amigo. Que él no sentía repulsión por ella y lo que todos los demás percibían como emociones rotas. Emociones positivas. Quería ser mi amigo. Nos convertimos en compañeros de cuarto. Hicimos todo juntos. Me aceptaste por lo que soy. Por lo que soy. Jaune, eres un humano y yo soy un híbrido de Grimm, y todavía eres aceptarme tal como soy, eso es bastante extraño, ¿no crees? El hecho de que hubiera sido insensible a Grimm y a los híbridos no hacía que su situación fuera menos extraña. Tenía que admitir eso. Sí, estuvo de acuerdo. Mirándolo tal como es, es bastante extraño. Pero no te importa, continuó. No me ves como un monstruo. Me ves como un amigo. Y. Yo no te veo como un humano. Solo eres mi amigo, Jaune. Jaune no pudo evitar sonreír ante la simple visión de su relación. Ella tenía razón. Ya no se trataba de lo que eran. Humanos o híbridos, eran simplemente amigos. No sé si los humanos y Salem alguna vez podrán llevarse bien, pero podemos. Tal vez sea porque soy diferente. No lo sé. Y no me importa. Me gustas, Jaune. Así eres mi amigo. Me gusta que hayas venido a esta escuela. Me gusta pasar tiempo contigo. Ruby se movió tan rápido como un rayo, presionando su boca contra la de él. Jaune fue tomado por sorpresa y sus labios hicieron un rápido trabajo para dominar los suyos, tomando con obvidez lo que ella quería. Una mano se acercó para agarrar la parte posterior de su cabeza manteniéndolo en su lugar, no es que estuviera interesado en escapar en primer lugar. Había estado aprendiendo bien las lecciones y parecía que toda la práctica que habían hecho juntos valió la pena. Besar a Ruby fue una experiencia placentera que hizo que su sangre bombeara y su corazón latiera con fuerza. Después de unos segundos, se interrumpió y se apartó para revelar unos ojos rojos brillantes y una sonrisa feliz. Y. Me gusta hacer eso contigo. Jaune estaba sin aliento, pero asintió. No estaba dispuesto a mentirle después de que ella le había contado todo. Sí, respiró. También me gusta eso, sus mejillas se oscurecieron aún más. Se preguntó si la positividad que ella debía haber estado emitiendo sería suficiente para disuadir a cualquier híbrido Grimm de acercarse a 15 metros de ella. Teniendo en cuenta hacia dónde se dirigía esto, puede que no haya sido necesariamente algo malo. Así que quiero, hacer lo que los humanos hacen para mostrar afecto, murmuró. Como en esa película que nos mostró Waze. El infame documental. Jaune lo recordaba muy bien. También se acordó de Waze. A pesar de lo Jan le había dicho, quería saber qué pensaba Ruby de ella. Sobre lo que ya habían hecho. Hablando de Waze, comenzó. Sabes que ya hicimos eso, ¿verdad? Ella asintió. Sí. ¿Y estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Incluso si quiere hacerlo de nuevo? Sí. Una sonrisa se dibujó en los labios de Jaune. ¿Puedes decir algo más que sí? Sí. Sacudió la cabeza. Eres muy extraño. Ruby resopló. Tú también. No hay muchos humanos alrededor que se hagan amigos de nosotros. O se apareen con nosotros. Jaune no podía negar eso. A pesar de lo extraño que era este lugar, él era igual de extraño. Era un humano que había aprendido a coexistir con los híbridos de Grimm. Un humano que también se había enamorado de un par de ellos. Sí, yo supongo que sí. Observó como una de las manos de Ruby subía hasta su hombro, deslizando casualmente uno de los tirantes de su vestido por su brazo. Entonces, si quieres, él hizo. ¿Estás seguro? Ella asintió. Sí. Era toda la invitación que Jaune necesitaba. Envolviendo un brazo alrededor de la cintura de Ruby, él fue el agresor esta vez, tomando sus labios entre los suyos. Él puso su peso sobre ella y la pareja se ajustó a una mejor posición para recostarse en el colchón. Como habían tenido uno tantas veces antes, se besaron y se acurrucaron juntos en la cama. Solo que esta vez iba en una dirección muy diferente a la normal. Jaune finalmente necesitaba salir a tomar aire, y cuando lo hizo, la vista de abajo lo sorprendió. Sus ojos se abrieron y sus labios se abrieron. ¿Rudy, eh? No tienes que hacer eso, le dijo. Creo que eres hermosa tal como eres. La chica levantó la vista confundida. ¿Hacerlo? El rostro de una chica humana normal le devolvió la mirada. La carne bronceada pálida y sin venas negras era perfecta a la vista. Ojos plateados, brillantes y reducientes como espejos, miraron los suyos. Una frente plana y suave no tenía rastro de los largos cuernos que hacía solo unos minutos se habían frotado contra él. Rubi había tomado su forma humana y ni siquiera se había dado cuenta. El simple acto de tener intimidad con él fue suficiente para que su cuerpo lo hiciera por sí solo. Jaune decidió no decírselo. Si lo hiciera, si ella pensara en ello, podría dejar de funcionar. Quería que ella se sintiera humana. Quería ayudarla a dejar de ser el monstruo en el que Salem la había convertido. Si hacer esto con ella la hacía sentir más humana, si la ayudaba a ponerse en contacto con ese lado de sí misma, él no estaba dispuesto a detenerla. Nada, dijo suavemente, bajando para rozar sus labios contra los de ella. Unas manos claramente humanas rodearon su espalda y lo acercaron a ella. Te amo, Jaune, le susurró en la boca. Su corazón dio un vuelco, pero sus palabras llegaron sin dudarlo. Te amo, Rubi. Nota del autor. La manada crece. Jaune está comprendiendo mejor los híbridos y Rubi está comprendiendo mejor a la humanidad. Incluso si ella no se da cuenta. Como siempre quiero agradecer a Burkion y Ligninxdxu por todo su arduo trabajo y contribuciones. Esta historia definitivamente no sería lo que es sin su ayuda. Vi que el único Dishwaser1910 habló recientemente sobre este fic en su Twitter, y me siento increíblemente honrado por los elogios. Sin Dish, esta historia no existiría y significa mucho para mí tener esta aprobación. Así que gracias, Dish. Mantener el buen trabajo. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos los fans, tanto antiguos como nuevos, por su apoyo. Espero poder seguir brindándote una historia buena y entretenida. Capítulo 17 Waze estaba inmensamente complacido. El profesor Fad realmente la había ayudado en lo que respecta a sus estudios extracurriculares. La mujer realmente debe haberse preocupado por el bienestar de sus alumnos. Ella era un ejemplo brillante de lo que podía ser un ser humano al servicio de Salem. Alguien que haría todo lo posible por aquellos que eran objetivamente mejores que ella. Uno que no se detendría ante nada para garantizar que Waze y sus compañeros híbridos de Grimm tuvieran todas las oportunidades de triunfar. Al traer a un par de humanos para enseñarle los matices más sutiles sobre las relaciones humanas, Cinder estaba haciendo su parte en el gran plan de Salem. Emerald y Mercury parecían un buen duro de humanos sérviles que harían lo que les dijeran. Se preguntó cuánta experiencia tendría la pareja en el acto de aparearse. Esperaba que fuera mucho. Esperaba que también fuera el uno con el otro. Un pensamiento brillante entró en su mente. ¿Y si hicieran una demostración en vivo del acto de apareamiento humano? ¿Qué visión tan gloriosa sería esa? Después de todo, la única experiencia en vivo que Waze tuvo en el acto fue la de participar dispuesta a participar. Sintió que su rostro se calentaba ante el recuerdo de haber sido dominada por Jaune en la cocina. De hecho, era el más fuerte entre ellos. Lo suficientemente fuerte como para sujetarla contra la pared y tomar lo que él quería. Maltratarla en todos los sentidos para satisfacer sus propios deseos carnales. Juntos formarían una manada poderosa y algún día producirían descendencia para continuar los esfuerzos de su amo. Sin embargo, las lecciones fueron más que simplemente poder ser una mejor pareja para Jaune. Después de todo, ella tenía su propia misión. Una misión para infiltrarse en los reinos de los hombres y manipular a los humanos que se encuentran en ellos para que hagan su voluntad. Como había dicho una vez el profesor Fall, el arte de la seducción era una herramienta poderosa para alentar a los humanos a hacer lo que deseaban. Por lo tanto, sus lecciones fueron fundamentales para el éxito de sus futuras misiones. Waze frunció el ceño. Misión o no, una parte de ella simplemente no podía imaginarse apareándose con nadie más que Jaune. Si alguna vez le encargaran tal acto, ¿podría realizarlo? ¿O su pareja era más bien una compañera? Sin importancia en este momento. En este momento su mente no debería centrarse en hipotéticos proyectos futuros. Tenía lecciones que aprender de los discípulos de Tinder. La pareja de adolescentes humanos acababa de llegar y los dos apestaban a inquietud. La negatividad humana era una sensación desconocida en esta academia, ya que los únicos humanos presentes estaban completamente insensibles tanto a las criaturas de Grimm como a los híbridos. La llegada de un par de humanos desconocidos trajo consigo todo el miedo y la incertidumbre que acompañan a la humanidad. Waze estaba inmensamente concentrado en la pareja cuando entraron a la habitación. Esperaba que lo superaran lo suficientemente pronto como para poder concentrarse en sus lecciones. Quizás ella podría hacer algo para tranquilizarlos. Centrando sus pensamientos, Waze cerró los ojos y deseó que su cuerpo tomara su forma humana. Después de unos segundos, su visión se llenó con la visión de carne humana pálida. Si hubiera tenido un espejo disponible, seguramente habría visto brillantes ojos de zafiro y labios rosados y carnosos. Los dos humanos la miraron con asombro y asombro, y Waze se sintió aliviado al sentir que sus niveles de miedo, de hecho, habían disminuido ligeramente. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Mercurio. Waze estaba tan alta y orgullosa como podía hacerlo su cuerpo de cinco pies de altura. Tenían razón al quedar impresionados no solo por sus habilidades superiores, sino también por su impresionante apariencia. Los híbridos green tienen la capacidad de adoptar una forma humana, explicó. Es importante poder hacerse pasar por un ser humano para poder infiltrarse en su sociedad y causar estragos para la gloria de Salem. Su miedo colectivo aumentó una vez más. Waze frunció el ceño. ¿Qué criaturas tan débiles de mente eran estos humanos? Eso es, genial, dijo Emerald con cautela. Llegué a la conclusión de que verme como un ser humano tranquilizaría sus mentes para que pudiéramos participar más fácilmente en nuestras lecciones. Oh. ¿Qué, considerado de tu parte, Waze asintió felizmente? Ella estaba realmente pensativa. Nunca se podría negar lo absolutamente maravillosa que era. Otros híbridos deberían esforzarse por seguir su ejemplo. Ella era perfecta. No había apéndices retorcidos ni extremidades demasiado grandes que mancharan su hermoso cuerpo. No hay pensamientos demasiado positivos que corrompan su mente. No, ella era prístina e impecable en su forma, al igual que Salem. Lo único que la separaba de su madre era su único y glorioso cuerno. De hecho, estuvo de acuerdo. Ahora, empezamos. Waze tomó asiento en uno de los escritorios del aula abandonada, cruzó las manos encima y miró expectante a la pareja. Se preguntó dónde harían el acto si hubiera una manifestación en vivo. ¿En uno de los escritorios? ¿Contra la pared? ¿O tal vez incluso en el propio suelo? No importaba, Waze tenía un asiento privilegiado para todos y cada uno de los lugares posibles para la lección. Emerald y Mercury intercambiaron una mirada mientras el silencio impregnaba la habitación. El chico habló primero. Bien. Los ojos rojos se entrecerraron. ¿Y bien qué? No me mires. No voy a empezar. ¿No eres el favorito de Cinder o algo así? Pregunto. Ella debe haber esperado que tú tomaras la iniciativa. Probablemente incluso te dio un plan de lección o algo estúpido como eso. ¿Entonces Emerald era la favorita de Cinder? Waze tomó nota mental de esto. La chica de cabello verde sería el enlace perfecto con su maestra en caso de que alguna vez necesitara más favores. ¿No eres tú quien estuvo tan de acuerdo con la idea? Emerald respondió. Si darle la charla es tan fácil, hazlo. Ambas sois chicas, así que deberías ser tú quien explique cómo funcionan las cosas. Obviamente estás más familiarizada con el cuerpo femenino que yo, así que empieza tú. Sí, no me sorprende que no tengas experiencia con el cuerpo femenino, sonrió Emerald. Mercurio gruñó, moviéndose para mirar a su compañero. Eso no es lo que quise decir, escupió enojado. Y al menos puedo tener algo de acción en lugar de simplemente fantasear con una mujer que nunca corresponderá a algunos sentimientos de amor patéticos y fuera de lugar. Ahora fue el rostro de Emerald el que se contrajo de ira. Waze observó con fascinación absorta cómo se desarrollaba la escena ante ella. Una muestra tan maravillosa de negatividad la tenía al borde de su asiento. Esto era tan interesante, si no más, que el documental sobre el apareamiento humano que había visto una y otra vez durante las últimas semanas. Con un poco de suerte, pronto se quitarían la ropa y comenzaría el acto de apareamiento. No sabes una mierda, gruñó la chica mientras sus manos caían hacia sus caderas. Waze vio un par de pistolas enfundadas allí. Quizás les gustó duro. He visto lo suficiente para saber mucho. Las manos de Mercurio se juntaron antes de posarse sobre su corazón. Oh Cinder, Cinder. Fíjate en mí, Cinder. Soy una buena chica, Cinder. Amame, Cinder. Waze agarró su bolígrafo y comenzó a garabatear notas furiosamente en su cuaderno. Todo esto era oro. El cortejo humano era exactamente como ella siempre lo había imaginado. Al final resultó que, ella había estado haciendo las cosas correctamente todo el tiempo. Realmente ella fue una estudiante ejemplar que siempre estuvo a la vanguardia. Ella simplemente nunca se dio cuenta de lo buena que era hasta este mismo momento. Bueno, al menos tengo ambas piernas. Esmeralda gritó. Las manos de Mercurio se cerraron en puños. No te atrevas a ir allí, afirmó amenazadoramente. ¿O qué, me patearás el trasero? Será mejor que primero engrases las articulaciones, no querría que te rompas por moverte demasiado rápido. Los dos adolescentes estaban a solo unos centímetros de distancia el uno del otro, ambos respiraban con dificultad mientras expresiones de puro odio estaban grabadas en sus rostros. Sí. Esto fue. Iba a ocurrir. Justo frente a ella. Durante largos momentos continuaron mirándose el uno al otro. Ninguno se movió. La anticipación estaba matando al híbrido. Continúa, instó. Hazlo. En un instante, las miradas de odio desaparecieron de ambos adolescentes y se volvieron hacia el único miembro cautivo de la audiencia. Parpadearon con sorpresa, como si hubieran olvidado que ella estaba allí. ¿Qué? Preguntó Mercurio. Hazlo, repitió Waze. Llévala. Compañero con ella. Miradas de horror y disgusto se formaron en los respectivos rostros de Mercurio y Emerald. Ambos adolescentes se alejaron exageradamente el uno del otro. ¿Qué? La chica prácticamente gritó. Tienes que estar bromeando, pronunció Mercury con incredulidad. Decir que Waze estaba decepcionado habría sido quedarse corto. Habían estado tan cerca, pero ahora se negaban a hacerlo. ¿Era esto también algún tipo de costumbre de apareamiento humano? ¿Cómo lo haría alguna vez, eso, con él, dijo Emerald con repulsión? ¿Por qué no? Preguntó Waze. Es obvio que ustedes dos tienen sentimientos el uno por el otro. ¿Qué? La chica volvió a chillar. Waze asintió con firmeza. Sí. Es como mi propia relación con Jaune. Mercurio frunció el ceño. ¿Oms? Verás, tengo experiencia práctica en el acto de aparearse, y la demostración que acabas de hacer refleja perfectamente cómo se hace. Ambos humanos la miraron en silencio. Waze lo tomó como una señal para continuar con su anécdota. Quizás ellos eran los que necesitaban enseñanza aquí. Cualquier buena relación se construye sobre una sólida base de discusión. Los insultos mutuos y las confrontaciones físicas son signos de afecto entre las parejas. La presión y la tensión crecientes entre los dos se utilizan luego para alimentar una sesión de apareamiento salvaje y apasionado en la que todos esos sentimientos se expresan, para el deleite de los participantes. Se habían acumulado meses de golpes de cuerno e insultos entre ella y Jaune antes de que finalmente se aparearan. Y había sido increíble. Waze recordó lo bien que se había sentido cuando ella misma finalmente se desahogó. También consideró lo bien que debió haberse sentido Jaune. Dudaba que hubiera sido lo mismo si él no se hubiera enfurecido cuando la tomó. Si él no la hubiera dominado físicamente de la forma en que ella disfrutaba que lo hicieran. Estás, estás bromeando, ¿verdad? Preguntó Mercurio. Waze negó con la cabeza. Por supuesto que no. Ustedes dos me recuerdan exactamente cómo interactuamos Jaune y yo. Empujándonos, discutiendo, la hembra es claramente superior al macho sin importarle ser dominada por él. Es obvio que Emerald quiere que te aparees con ella. Mercurio parpadeó y abrió los labios mientras se giraba para mirar a su compañero. ¿En serio, M? No la escuches. Gritó la niña. Eso es una locura. No lo sé, eres una especie de perra. ¿Estás segura de que no quieres que, ¿sabes? Emerald finalmente agarró una de sus armas y Waze vio cómo se convertía en un arma con forma de hoja ganchuda. Di una palabra más sobre esto y me aseguraré de que nunca tengas la oportunidad de aparearte. ¿Entendido? El híbrido frunció el ceño. Un poco de violencia entre compañeros estaba muy bien, pero amenazar con castrar a su pareja no le sirvió de nada a Emerald. Después de todo, ella no debería querer que el chico terminara como lo hizo Carding. Quizás debería dejarlos en paz para que pudieran continuar con su propio proceso de apareamiento. Esta resultó ser una experiencia esclarecedora para Waze, y le complacía saber que había emulado el proceso de cortejo humano a la perfección. Sentía que no le quedaba nada que aprender de los dos. Se levantó de su asiento y recogió sus pertenencias. Les agradezco la lección de apareamiento, les dijo genuinamente con una leve inclinación de cabeza. Confirmar que mis propias acciones fueron correctas me da una gran confianza para cuando entre al mundo humano. También usaré este conocimiento en mis futuras sesiones de apareamiento con Haune. Waze se giró para irse, pero el sonido de la voz femenina lo detuvo. Esperar. Ella se dio la vuelta. ¿Sí? Cinder nos matará si no le enseñamos algo, murmuró Emerald a su compañero. Waze frunció el ceño. ¿Qué más podrían enseñarle? ¿Cómo qué? Preguntó el chico. Es obvio que ya lo está haciendo con alguien. No lo sé. Pero tenemos que decirle algo. Levantó una mano y Emerald se frotó los ojos. Mira. Al menos estás usando protección cuando estás, haciéndolo. Waze recordó la mañana en la cocina. Los ojos se iluminaron cuando recordó que Haune efectivamente tenía protección. La idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza. En un momento en el que ambos tuvieran la guardia baja, sería muy fácil para ellos ser atacados por un intruso desconocido. Era esencial que tuvieran protección mientras se apareaban. Emerald era claramente una joven inteligente. Esta debe haber sido la razón por la que ella era la favorita de Cinder. Sí, confirmó ella. Haune tuvo su espada a su lado durante todo el proceso. El rostro de la chica se arrugó. No, no ese tipo de protección. Waze frunció el ceño. ¿Estaba hablando de armadura? Claro, la armadura era útil, pero eso habría estorbado y disminuido el placer de la experiencia. Una goma, habló Mercury. Sus labios se fruncieron mientras pensaba. No tengo idea de cómo me protegería el caucho, a menos que Haune fuera en parte un pez con tubo de agua eléctrico. Por otra parte, he oído que es en parte leviatán, pero nunca he oído hablar de un leviatán electrificado. ¿Pez tubo de agua? Repitió el chico. ¿Te refieres a una anguila eléctrica? Preguntó Esmeralda. Waze asintió. Sí. Esa es la palabra. Los humanos son muy meticulosos cuando se trata de nombrar animales. ¿Cuál no es el punto? Continuó Emerald rápidamente. ¿Usaste algún tipo de método anticonceptivo cuando lo hiciste? El híbrido parpadeó. ¿Qué es el control de la natalidad? Oh, mierda, jadeó Mercury. Es, es para evitar que quedes embarazada, explicó la niña. ¿Embarazada? Pero ni siquiera he puesto huevos todavía. Los humanos compartieron una mirada. ¿Es así como funcionan estas cosas? Susurró Mercury. Emerald levantó las manos en el aire. No sé. Su mirada volvió a centrarse en Waze. Un, no hay una manera fácil de decir esto. Pero si tu hija une no usaron condón o algún otro tipo de método anticonceptivo, podrías estar embarazada. El corazón de Waze dio un vuelco. Sintió que un calor impregnaba su cuerpo. ¿Embarazada? Oh, mierda, dijo Mercury una vez más. Embarazada. Llevando a los hijos de su pareja. La mente de Waze comenzó a pensar en las posibilidades en caso de que esto fuera cierto. Aunque iba en contra de todo lo que sabía sobre el ciclo reproductivo. La hembra humana dio un paso adelante y, por primera vez, una expresión de genuina preocupación apareció en su rostro. Mira, tal vez deberías ir a hablar con Cinder, no hay tiempo. Exclamó Waze. Rápido, necesito paja para construir un nido. Debo prepararme para la agachadiza. El híbrido rápidamente salió corriendo de la habitación, sin pensar más en los dos adolescentes. Esmeralda quería gritar. ¿Cómo podría una persona, incluso si no fuera realmente una persona, estar tan segura de estar equivocada? Al menos, su encuentro con el híbrido Waze le había enseñado que estas criaturas no tenían nada que temer. Niños tontos, nada más. Mercury todavía se estaba riendo a carcajadas, el idiota. Los híbridos parecían mucho menos peligrosos ahora. Algunas de ellas todavía eran inquietantes, pero Waze había sido afable, si no peculiar. Sin embargo, en opinión de Emerald, la princesa tenía un concepto demasiado alto de sí misma. Incluso podría ser divertido entrenar con ella, enseñarle al altivo e ignorante algo de humildad muy necesaria. Mercury se detuvo y Emerald chocó contra su hombro. ¿Cuál es el problema, chapuzón? Mercurio miró a su alrededor. Finalmente, rascándose la nuca, se encogió de hombros. No lo sé. Solo esta sensación extraña. Como si algo nos estuviera mirando. Esmeralda suspiró. Estamos en una escuela de pesadilla extraña y ¿crees que algo nos está observando? No, idiota. Merc no le devolvió un insulto fácil. Si crees que le tengo miedo a un Boyeur, Fangirl, estás equivocada. No, esto es otra cosa. Algo que no entiendo. Una de las únicas cosas buenas que me enseñó mi viejo fue a mantenerme alerta durante intención asesina en todo momento. Se retorcía y giraba, mirando hacia todos lados que podía. Nada. Zip. No lo sé. Es incómodo. Esmeralda frunció el ceño. Si iba a empezar a perder el control ahora, saltó casi un pie cuando algo frío pasó por su nuca. Frío y agudo. Con los ojos enloquecidos, se dio la vuelta. Nada. Merc, ¿lo sentiste bien? Mercurio la miró fijamente. ¿De qué estás hablando? Algo me acaba de tocar. Por detrás. El chico negó con la cabeza. De ninguna manera. He estado en alerta máxima desde que sentí que algo nos estaba observando, eh. Vigilando cada rincón. De ninguna manera algo se coló y te dio un pene mojado. Por muy gracioso que sea. Así no. Se sentía como una espada. Esmeralda quería abocetear a su pareja. Mercurio se quedó quieto, mirando a su alrededor. Emerald lo miró conteniendo el aliento. Estaban en un pasillo, iluminado solo por aquellas malditas velas. Sombras esparcidas por todas partes. Todo. Emerald miró hacia arriba, por encima de la cabeza de Mercuri. Nada más que techos oscuros, construidos tan altos como solían ser los edificios antiguos. Mercurio se encogió de hombros. No creo que haya nada aquí con nosotros. No parece muy probable. Aunque tal vez algo nos estaba observando, lo admito. Esmeralda asintió. Supongo que solo estoy imaginando cosas. No sería tan extraño. Un lugar como este podría hacerle eso a una persona. Echó los brazos detrás de la cabeza. Tiene que ser. Por encima de él, por el rabillo del ojo de Emerald, la oscuridad se iluminó brevemente. Dos hojas de un rojo vivo se cortaron juntas, provocando una lluvia de chispas que reveló una criatura con colmillos rojos, pelo negro salvaje y lo que podría haber sido una especie de orejas o cuernos de animal. La cosa le guiñó un ojo a Emerald antes de que la oscuridad se la tragara una vez más. Gritando, Emerald sacó sus armas y abrió fuego contra el techo. Mercury cayó al suelo, saltando mientras disparaba a través de la mayor parte del techo como podía. Ella no golpeó nada. No vi nada. ¿Qué diablos, Esmeralda? Híbrido, por encima de nosotros. Emerald no quitaba la vista del techo. No después de eso. Los ojos de Mercury se abrieron mientras giraba sobre sus dos pies. ¿Seguro? Maldita cosa me guiñó un ojo. Tiene hojas en lugar de manos. Mercury, por su parte, no la cuestionó más. Tenemos que calmarnos. Recuerda lo que dijo el gran tonto. Sienten miedo. Vámonos. Sea lo que sea, si sigue molestándonos, simplemente lo dejamos. Cinder no sacará de cualquier problema. Esmeralda asintió. Por una vez, tenía sentido. Los dos continuaron, los ojos deslumbrantes de Emerald nunca abandonaban el techo. Un pensamiento persistente le recordó que, incluso mirando el techo, ella tampoco había visto nada antes. Emerald guardó ese comentario personal en su bolsillo trasero, donde pertenecía. Un híbrido muy diferente los esperaba al final del pasillo. Su forma física era intimidante sin lugar a dudas. Un cuerpo humano musculoso con lo que parecía ser un Deathstalker injertado en su espalda. Cada uno de los brazos del Deathstalker fue.